Bien, vamos a dar inicio a este ciclo de charlas. Les quiero decir una muy buena tarde. Vamos a iniciar, por lo tanto, este ciclo de charlas Bienestar y Desigualdad en Chile en el largo plazo, una mirada desde la historia económica. Agradecemos en este ciclo de charlas que ha organizado el área de historia económica de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile a poder agradecer la presencia del doctor Manuel Yorca. Él es académico de historia económica y empresarial de la Facultad de Administración. Bien, entonces vamos a dar inicio a esta charla. Bienestar y Desigualdad en Chile en el largo plazo, una mirada desde la historia económica. Agradecemos la presencia de nuestro relator, don Manuel Yorca Jaña, él es doctor en Historia Económica de la Universidad de Leis Aister en Inglaterra y es académico de Historia Económica y Empresarial de la Facultad de Administración Pública de la Universidad de Valparaíso. Así que, don Manuel, agradecido de que pueda asistir y también un gran saludo a todas las personas que nos están viendo en este momento. Ya llevamos 99 personas que están conectadas, así que agradecemos la presencia de todos y todas. Don Manuel, por favor, adelante. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación a Ignacio y a Daniel. Bueno, como bien decía Daniel, mi nombre es Manuel Yorca, soy profesor de la Escuela de Administración Pública de la Universidad de Valparaíso y director del proyecto Anillos que ven en pantalla, que se llama Bienestar y Desigualdad en Chile después de la Independencia, 1810-2020. Entonces les voy a contar brevemente de qué trata este proyecto, cuáles son los objetivos, eso muy brevemente, y después les presento los principales resultados que hemos tenido a la fecha, digamos. Entonces, como les decía, este es un proyecto financiado por la NIT, ex-CONICIP es un anillo de investigación de ciencias sociales y humanidades para el periodo 2018-2021, o sea, estamos terminando el segundo año, en realidad 2019-2020-2021, estamos terminando el segundo año. La institución principal es la Escuela de Administración Pública de la Universidad de Valparaíso, la institución asociada es el Instituto Nacional de Estadística, pero también tenemos un colega justamente de FEN, el profesor Damian Clark, que se unió recientemente, así es que la Universidad de Chile pasaría también a ser institución asociada. Bueno, ¿cuál es el origen del proyecto? Básicamente, como me imagino la mayoría de ustedes son estudiantes de ingeniería comercial, estarán al tanto de que el PIB per cápita, digamos, como indicador de desarrollo económico, ha tenido bastante descrédito en las últimas décadas, ha habido mucha crítica, digamos, a usar el PIB per cápita como indicador de desarrollo económico, se le reconocen sus virtudes, digamos, como indicador de crecimiento, de actividad económica, pero no así como un buen indicador de desarrollo económico, de hecho hay recomendaciones por varios organismos internacionales de tratar de usar otro tipo de indicador, pero de todas maneras en Chile parece que hacemos de alguna manera caso omiso de toda la literatura internacional, de las grandes corrientes internacionales respecto de este tema, y por ejemplo, seguramente recordarán el 2012, en la conferencia de ENADE, el entonces ministro de Hacienda, Felipe Larraín, dijo algo así como Chile, nos faltan 3.000, 4.000 dólares más per cápita y vamos a convertirnos milagrosamente en país desarrollado, o sea, era un tema solo de unas pocas lucas más, digamos. Recientemente, Klaus Schmidt-Hebel, que es un economista del mismo calibre, digamos, dijo algo parecido, digamos, esto fue hace dos, tres semanas atrás, digamos, con un crecimiento del PIB tendencial de 2%, no vamos a ser desarrollados nunca, como si se tratase todo de crecimiento de PIB per cápita para ser país desarrollado. Obviamente, dado el tremendo prestigio de estos economistas, uno se pregunta, bueno, ¿están hablando como economistas o están hablando como políticos? Yo creo que probablemente es lo segundo, digamos, o sea, ellos claramente saben la diferencia entre crecimiento y desarrollo, pero aún así son capaces de vertir este tipo de afirmaciones tan tajantes en la prensa nacional, digamos. Entonces, bueno, ¿cuáles son los problemas del PIB para considerarlo, o para no considerarlo como un indicador de desarrollo económico? Eso es bien sabido, no incluye, digamos, ninguna medida de distribución del ingreso, no es un buen indicador de desigualdad. No se hace cargo del impacto ambiental, digamos, o sea, usted puede crecer mucho, muy rápido, pero destruyendo el medio ambiente, de eso el PIB no se hace cargo. No dice nada sobre los niveles de salud, de educación de la población, en virtud de lo que está pasando en Chile, esto adquiere cada vez mayor relevancia. No dice nada, por ejemplo, sobre seguridad personal, cómo se sienten las personas, si se sienten seguras, no se sienten seguras de salir de sus casas. No dice nada del ocio, usted puede aumentar la producción porque está trabajando más, y eso no necesariamente es bueno. En países como los nuestros, también es importante que no considera la economía informal. En América Latina, en general, la economía informal implica, digamos, o representa una buena parte de la actividad económica. Y un larguísimo etcétera, digamos, de todo tipo de problemas que se le encuentran al PIB como indicador de desarrollo económico. Aquí no estamos cuestionando sus cualidades de indicador de crecimiento. Y bueno, tan duro le han dado al PIB per cápita, y esto no es solo desde economistas que uno podría decir del centro o de la izquierda, le han dado al PIB per cápita como indicador de desarrollo económico desde todos los espectros políticos, que la literatura reciente, digamos, lo que hace es recomendar que se considere la mayor cantidad de variables, digamos, la mayor cantidad de variables posibles para estudiar el bienestar y los niveles de vida en una sociedad. Y de hecho, yo diría que el estallido social del año pasado, digamos, evidencia un desconocimiento profundo de parte de las autoridades económicas respecto de muchas de ellas, digamos. Y hay frases célebres, y hay para qué repetir, digamos, de varias autoridades de gobierno, digamos, que así lo demostraban, ¿no? Entonces, ¿cuál es la recomendación que hacen diversos organismos internacionales, diversos académicos, digamos, que estudian bienestar en el largo plazo? Bueno, tratar de tener una visión lo más multivariada posible y profunda del concepto de bienestar humano, digamos. No hablar solo de crecimiento, sino incluir percepciones que tiene la gente sobre su propio bienestar. Y en general, digamos, el mensaje siempre es, cuando analizamos bienestar, es tratar de considerar el pool más grande de variables posibles. Mientras más variables tengamos, mejor. Obviamente esto complejiza el análisis, porque en general los economistas son amantes de analizar una variable, un par de variables y un grafiquito y en base a eso concluir. Pero los niveles de bienestar son un tema mucho más complejo y entonces hay una insistencia majadera, digamos, de tratar de considerar la mayor cantidad de variables posibles. En algunos casos, algunas variables nos van a sugerir una cosa, en otros casos, las variables nos van a sugerir otra cosa y de hecho a lo mejor pueden moverse en direcciones opuestas, pero no por ello no las vamos a considerar, digamos. O sea, bienestar es un concepto complejo, lamentablemente es así, pero el consejo siempre es tratar de considerar el mayor espectro posible de variables. Entonces, este PPT va a estar disponible. Yo le recomiendo visitar este sitio web, que es Clio Infra. Dice, bueno, ¿cómo era la vida? Bienestar desde 1820. Y hay una serie de indicadores que se están usando cada vez más por recomendación de la OECD, de diversas instituciones internacionales. Ahí los pueden ver, los voy a mencionar en un rato algunos, pero ahí pueden descargarlo para varios países. La OECD también tiene una iniciativa que se llama Mejor Vida. La pueden consultar también para ver qué tipo de indicadores usan ellos, qué tipo de indicadores recomiendan. La Organización Mundial de la Salud a propósito de la pandemia, también desde hace, yo creo, unos 30 años, viene insistiendo majaderamente a los gobiernos en la necesidad de recopilar indicadores que no se recopilaban antes, por ejemplo, estatura de la población, peso al nacer, mortalidad infantil, etcétera, etcétera. Índice de masa corporal. Eran todas variables, digamos, a las que no se les prestaba mucha atención hasta hace dos, tres décadas, y ahora ya son prácticamente materia obligada de toda autoridad de salud en cualquier país. Entonces, de todos estos indicadores, yo diría que los más importantes, o algunos de los más importantes están aquí mencionados. Salarios reales, que incluso existe desde mucho antes que se inventara el PIB, ha sido un indicador por excelencia siempre en la historia económica. Sobre todo los salarios reales de trabajadores no calificados, en países como el nuestro, el grueso de la población. Estatura humana y otras medidas antropométicas, como peso al nacer, les mencionaba anteriormente. Nivel de educación, normalmente se usa mucho, por ejemplo, promedios de escolaridad, tasa de alfabetismo, esperanza de vida, tasa de mortalidad, mortalidad general, mortalidad infantil, estado nutricional de la población, este está muy de modo últimamente, calidad de las instituciones, que es bastante complejo de medir, desigualdad de todos estos indicadores, no solo de ingreso, que es el más típico, digamos, siempre se usa el Gini de ingreso, pero se puede usar indicadores de desigualdad para todas estas variables, entre muchísimos otros, digamos. Entonces, este proyecto Anillos surge, digamos, como en respuesta, digamos, a, por un lado, este llamado a usar, a analizar este tipo de indicadores, y por otro, a la falta de los mismos para Chile en el largo plazo. Un tremendo problema, y esto me imagino se los habrá comentado Ignacio y Daniel Barrales, es que cada vez que uno trata de escribir algo sobre Chile, nos encontramos el mismo problema. No hay datos disponibles, y finalmente termina uno construyendo sus propias series para pronunciarse sobre ABC. Entonces, ¿qué buscamos en este proyecto? Bueno, primero es generar series de todos estos indicadores, o de algunos de ellos, porque obviamente en tres años no tenemos mucho tiempo, tenemos recursos limitados. Ver cuáles son las principales tendencias de los mismos, relacionarlas con otras variables, y sobre todo comparar la experiencia chilena con la internacional, y esa es la gracia de este proyecto. Que prácticamente para todos los países desarrollados estas variables ya están disponibles, entonces, una vez que uno las genera para Chile, realmente maravilloso poder comparar la experiencia chilena con los suegos, con los noruegos, con otros países de la Asia, etc. Entonces, ¿qué esperamos nosotros? Bueno, entregar una imagen un poco distinta de la evolución del bienestar en Chile, distinta de la que se deriva, digamos, de un análisis del PIB per cápita. Y también una segunda pata del proyecto es evaluar el impacto de algunas políticas públicas que se hayan implementado en Chile para mejorar el bienestar, para reducir la desigualdad. Entonces, eso en términos generales, en términos más específicos, como el día tiene 24 horas solamente, nos propusimos en una primera etapa etapa general de la primera serie de salarios reales de trabajadores poco calificados usando la metodología de Robert Allen que está muy de moda y por lo tanto permite comparar con muchos países. Básicamente, lo que hace Robert Allen es expresar los salarios reales de los trabajadores de la construcción, del sector construcción. En términos de canastas básicas, él define una canasta básica, entonces, ¿cuántas canastas puede comprar ese salario? Entonces, no hay para qué deflactar, es súper fácil comparar, qué sé yo, el salario de un trabajador no calificado en la construcción puede comprar tres, cuatro, cinco, seis, siete canastas. Y se va viendo cómo evoluciona eso en el tiempo. En este momento estamos un poco en pana con ese objetivo porque los archivos estuvieron cerrados mucho tiempo, esperamos reanudar prontamente el levantamiento de datos. El segundo, que probablemente sea el que está más avanzado, es elaborar la primera serie de estatura humana para adultos para los siglos XIX y XX. Ese yo diría que está terminado y ya hemos publicado unos cinco artículos sobre el tema, así que súper contento. El otro es completar y revisar la serie disponible sobre violencia interpersonal en Chile. Te lo voy a explicar en un minuto, sobre todo la tasa de homicidio, que es la canónica para este tema. Luego evaluar la transición nutricional en Chile, que lo voy a explicar. En estos tres me voy a concentrar hoy día. Estatura, homicidio como indicador de violencia interpersonal y nutrición. Esos tres voy a ver rapidito ahora. Después del objetivo del proyecto es elaborar una serie de habilidades numéricas básicas que también estamos en pana porque no hemos podido levantar datos. Evaluar el desarrollo en el largo plazo de la desigualdad en Chile en base a estos indicadores. En esto ya hemos estado trabajando, sobre todo para estatura. Estamos viendo desigualdad en la estatura de acuerdo a algunas variables que se las explico en un rato. Y después un objetivo bien ambicioso es producir un catastro, digamos, de todas las políticas públicas que se han implementado en Chile para mejorar el bienestar y reducir la desigualdad. Entonces el equipo de investigación es grande, pero son pocos los que se dedican a jornada completa, porque obviamente varios tenemos otros compromisos. Pero está el profesor Diego Arrilla, Piero Stibuy, y yo de la Universidad del Paraíso, luego Damian Clack, de FEN de la Chile, Claudio Robles de la USACH, Diego del Barrio, Nora, Nora Reyes, Ricardo Nace, Rivero, Navarrete, y un pool de ayudantes. Javi Rivas, Martina, Diego, Daniel, Luciel, entonces eso, en el tiempo que tengo, voy a referirme a los tres indicadores en los que hemos podido avanzar más dentro de este proyecto. El primero de ellos es la estatura. Entonces voy a partir, digamos, explicando un poquito por qué es importante, por qué tengo un indicador que se conoce muy poco, digamos, en general, no recibe mucha prensa, pero por qué es importante estudiar la evolución de la estatura de la población en largo plazo. Básicamente porque hay consenso generalizado que la estatura en adultos, digamos, voy a tirar un poquito la ventana, es el resultado directo, digamos, de la salud y nutrición, sobre todo en la infancia temprana y en los primeros años de la adolescencia. Los humanos crecen más o menos en el caso de los hombres hasta los 20 años, en el caso de las mujeres un poquito menos y de ahí la estatura no varía mucho hasta los 50 más o menos que nos empezamos a achicar, digamos. Entonces esos primeros 18 años, pero sobre todo de los 0 a los 3, de los 10 a los 14, qué sé yo, son fundamentales, digamos, para explicar el crecimiento. Y aquí lo más importante es la alimentación, la alimentación de los niños, digamos, la salud de los niños también porque si usted se enfrenta a un medio ambiente con muchas enfermedades, su cuerpo va a estar peleando, digamos, por llamarlo de alguna manera, para combatir esas enfermedades, entonces en vez de crecer, lo que va a hacer es tratar de sobrevivir. El medio ambiente también, en general, las condiciones de vida, la estatura es importante también porque se ha demostrado que hay una correlación positiva entre estatura y esperanza de vida, esto a nivel, no a nivel individual. Aquí quiero hacer hincapié en esto, todos los indicadores de estatura son promedios para poblaciones bien grandes, a nivel individual estas relaciones pueden no funcionar y no es bueno sacar conclusiones, pero a nivel de poblaciones sí. Entonces se sabe que hay una correlación positiva entre estatura y esperanza de vida. también todo lo demás constante a mayor estatura de una población, menor desigualdad de varios indicadores de la misma y de hecho, digamos, la estatura promedio y cómo evoluciona la misma es un súper buen indicador para analizar desigualdad de varios factores. Entonces, ¿qué tipo de fuente hemos utilizado nosotros? Bueno, las típicas que se usan en todo el mundo, los registros militares, que de hecho en el caso de nosotros nos han permitido llegar hasta nacidos hasta en 1730, digamos, en Chile, normalmente del ejército y de la armada, registros carcelarios también se usan mucho, nosotros también lo hemos usado, por ejemplo, en la cárcel pública de Santiago y tenemos una pequeña deuda que lamentablemente todos estos datos, sobre todo los militares, están asociados a hombres, los carcelarios hay hombres y mujeres, pero han sobrevivido para Chile que nosotros sepamos solo para hombres, entonces tenemos una pequeña deuda ahí para estimar estatura de mujeres, pero estamos trabajando en eso, por ejemplo, también con registros militares, pero obviamente las muestras son un poquito más pequeñas. Y ahí les pongo un ejemplo, una ficha típica donde viene nacido en, la estatura y algunas otras variables, digamos, como color de piel, etcétera. Entonces, ¿qué hemos encontrado a la fecha? La línea naranja oscura es la estatura promedio de los hombres adultos en Chile, entonces, ¿qué podemos ver? Que por un periodo largo hay estancamiento, digamos, o sea, no hay mucha variación en la estatura, nos movemos entre 1,65 y poquito más, pero a partir del siglo XX empieza a haber un crecimiento sostenido de la estatura de la población, sobre todo en la segunda mitad del siglo XX y eso básicamente lo que habla es de una mejora en lo que se ha denominado bienestar biológico de la población en Chile, que lo vamos a ver en un ratito. Dicho esto, a pesar de esta mejora, otros países, países desarrollados, la estatura de sus poblaciones ha crecido mucho más que la de Chile, por ejemplo, los campeones mundial en estatura en este minuto son suecos, noruegos y los holandeses, ellos miden prácticamente un metro ochenta, o sea, le sacan a Chile unos diez centímetros, un poquito menos, ocho ahora, y a principios o a mediados del siglo XIX la diferencia era de tres, cuatro, hoy día eso es el doble, digamos, entonces ha habido crecimiento en la estatura, pero con divergencia respecto de los países más altos del mundo. ¿Qué más observamos a propósito del PIB per cápita? Por ejemplo, que hay un estancamiento en la estatura de la población en la época del de la era del salitre, digamos, que hay un tremendo crecimiento del PIB per cápita, tremendo crecimiento de las exportaciones per cápita, bueno, esto no se tradujo en un bienestar, en mejoras en el bienestar biológico para el grueso de la población, esto ha ocurrido en otros países, por ejemplo, la primera vez que se vio esto, o sea, economías que estaban creciendo fuertemente, pero que no mejoraban el bienestar biológico de la población, se cree que esto ocurrió en Inglaterra, en Estados Unidos, y a eso se le llamaba el puzzle, digamos, o sea, ¿qué es lo que pasa? Hay un aumento, incluso en algunos casos, hasta de los salarios reales, y el bienestar biológico de la población empeoraba, porque había malas condiciones de las urbes, hacinamiento, insalubridad, etcétera, etcétera, que impactaba de manera negativa en el bienestar biológico. Bueno, en Chile ocurre lo mismo en la época del salitre, digamos, y nosotros lo denominamos el puzzle chileno también. Eso ya desaparece y a partir del siglo XX empieza a haber un crecimiento, como ya vimos, en la segunda mitad crecemos más o menos cinco centímetros, que es bastante, pero no tanto como han crecido otras economías, sobre todo países desarrollados. Y esto se debe fundamentalmente a un aumento en el gasto social en ese periodo, mejoras en alcantarillado y agua potable, sobre todo en las grandes urbes, aumento y mejora en la cobertura de salud. En muchos casos estas mejoras son importadas desde el exterior, que se dio vacunas, tecnologías médicas nuevas, también hay una mejor en la alimentación que las vamos a ver, mejor educación, la mejor educación se traduce, por ejemplo, en asimilar mejores hábitos de limpieza, de consumo de alimentos, etcétera. ¿Qué más hemos encontrado? Bueno, a propósito de desigualdad, que hay una tremenda desigualdad en estatura de adultos, por ejemplo, según niveles de educación, de escolaridad, qué sé yo, en las bases de datos que tenemos, los que son profesionales son hasta 10 centímetros más altos que los trabajadores no calificados. Si además sabemos que hay diferencias, que hay mayor estatura, mayor esperanza de vida, bueno, se traduce en una mayor esperanza de vida para los trabajadores, para los profesionales, comparado con los no calificados. También vemos tremendas diferencias en estatura según color de piel, color de ojos, etnicidad, origen del apellido, que sé yo, los que tienen, todo esto para nacidos en Chile, los que tienen apellido británico son mucho más altos que los que tienen apellido mapuche, vemos diferencias también si se es hijo legítimo o ilegítimo, importante también en la estatura, en algunos casos hay diferencias de estatura según la región donde se nació y se creció, entonces estos son hallazgos, digamos, de los cuales no estábamos informados a la fe. Entonces, como les decía, hemos publicado bastante, hemos tenido éxito relativo en este indicador, yo diría que es el que está más avanzado, por ejemplo, publicamos ese primer paper sobre la estatura del siglo XIX, después un segundo triangulando la evidencia, el primero basado en registros militares, el segundo en registros de la Armada, el tercero registro carcelario de la cárcel pública de Santiago, que a todo esto la estatura promedio da prácticamente igual a los registros militares, entonces eso es súper bueno para triangular evidencia y validar de nuestros datos y el último que es para el siglo para el siglo XX. Todos estos papers están colgados en una página en ResearchGate que está al final por si los quieren descargar. Ya, entonces con eso terminé con los estatura, el segundo tema que les quería hablar es transiciones nutricionales en Chile. Básicamente los últimos 200 años se han caracterizado no solo por tener una transición nutricional sino por tener otras dos, de hecho se habla de tres grandes transiciones en este periodo, la primera es la demográfica, Ignacio Pérez es uno de los grandes expertos en Chile en demografía, así que cualquier tema pueden al respecto pueden hablarlo con él. Él puede explicar en más detalle esto, pero cortito, básicamente la transición demográfica se refiere a un aumento en la población mundial, qué sé yo, pasamos de un billón a siete billones en un periodo bastante corto de tiempo, producto de una caída en las tasas de mortalidad y una caída en las tasas de fertilidad, pero la caída en la tasa de mortalidad es bastante más importante. Ha habido también una transición epidemiológica, a qué se refiere la transición epidemiológica, que de alguna manera está conectada a la anterior. Bueno, que en términos de causas de muerte, enfermedades infecciosas, digamos, y perinatales han devenido mucho menos importantes y han dado paso a enfermedades crónicas o no transmisibles como causas de muerte. O sea, la primera normalmente asociada a niños, niñas, la segunda ya a gente más madura. Y la tercera transición es la nutricional que es de las que les voy a hablar ahora porque las otras dos están, la demográfica sobre todo está bien estudiada para Chile, la epidemiológica no tanto, pero igual hay algunos estudios bastante interesantes. Entonces, cuando les digo que están todas bastante ligadas, ¿por qué lo digo? les comparto este gráfico que muestra las muertes según rango etario como porcentaje en Chile y pueden ver que hasta fines de los 60, a mediados de los 60, el principal rango etario digamos en términos de muerte en Chile eran los niños menores a un año. A medida que empieza a caer la tasa de mortalidad infantil en Chile que es un fenómeno bastante reciente, vemos cómo entre los muertos en Chile, entre los decesos en Chile, cada vez hay menos niños menores de un año hasta prácticamente ser una tasa bastante menor, incluso menores de 10, que es la roja, esta naranja, y lo que uno observa, digamos, es que básicamente la mayoría de las muertes en Chile ahora, ahora, recién ahora, son de personas de 65 y más años, pero esto no siempre fue así, de hecho, en 1932, apenas un 15% de las muertes en Chile eran de personas de 65 y más años, entonces, estos son cambios tremendamente significativos que han ocurrido en un periodo de tiempo bastante corto, y en parte, en parte, porque yo ahora les quiero hablar de la transición nutricional se deben a una mejor dieta de los chilenos, una mejor dieta equipa al cuerpo para compartir mejor ciertas enfermedades, una mejor dieta también equipa al cuerpo para reducir, sobre todo a los niños, la mortalidad infantil. Entonces, ¿a qué hacemos referencia con transición nutricional? Se refiere a dos cosas fundamentalmente, por un lado, un aumento en el consumo de calorías per cápita, y por otro, un cambio en la composición de la dieta. Esos dos elementos que los paso a explicar en un momentito, y parte, sobre todo en los países desarrollados, el concepto de transición nutricional como siempre suele ocurrir hace referencia en general a países desarrollados, digamos, de Europa sobre todo y de sus hijos, por llamarlo de alguna manera. Entonces, parte a fines del siglo XIX, que en esa época el consumo de calorías per cápita en estos países era relativamente bajo, y que se yo, algunos tenían consumo per cápita tan bajo como 1800 calorías. Eran dietas en esa época caracterizadas por alto consumo de cereales, tubérculos y legumbres, y estos países, digamos, en un periodo de 100 años, que se yo, pasan a tener dietas dominadas por carnes, lácteos, azúcares, aceite, frutas y hortalizas, o sea, mucho más variadas, nuevas fuentes de proteína, y en este proceso se distinguen básicamente tres etapas, digamos, en su versión canónica, que como digo, aplica en general a los países desarrollados. En la primera etapa se habla de una victoria sobre la escasez, digamos, o sea, empezamos a comer más de lo que comíamos antes y llegamos a un consumo de calorías a lo bestia, a unas 3.000 calorías per cápita, adultos, hombres, por un aumento en el consumo de cereales, en muchos casos hay una sustitución de cereales malos por cereales buenos, más legumbres, más papas. Después, la segunda etapa se conoce como victoria frente a la monotonía, monotonía, donde estas sociedades empiezan a agregar un pool mayor de alimentos, carne, sobre todo, lácteos, y aquí me voy a tener un segundito porque tengo unos amigos veganos que a propósito de una nota que nos hicieron en Mercurio me dijeron que yo estaba haciendo una apología al consumo de carnes, la verdad no estoy haciendo ninguna apología, estamos constatando solamente algunos hechos, digamos, esto fue lo que ocurrió, entonces, pasamos de consumir mucha cereal legumbre y papa a mucha carne, mucho lácteo, posteriormente en una tercera fase se observa que se estanca, digamos, el consumo de cereales, legumbre y papa incluso cae y siga aumentando el consumo de carnes y lácteos. En los países desarrollados esto se habría completado más o menos en los años de cien. ¿Por qué es importante, como les decía, por qué es importante el estado nutricional de la población? Bueno, básicamente porque nos permite pelear de mejor manera ciertas enfermedades, nos permite reducir nuestra tasa de morbilidad y reducir nuestra tasa de mortalidad, mejorar nuestra esperanza de vida. Para tener una buena vida primero hay que tener una vida y nada mejor que una buena nutrición para seguir vivos, digamos, y bailando. Entonces, ¿cómo medir el impacto de una mejor nutrición, de un mejor estado nutricional? Hay dos formas de hacerlo de manera indirecta, uno es a través de medidas antropométricas, por ejemplo, mientras mejor alimentar hasta la madre, se supone que el peso al nacer de las guaguas debería ser mayor, hasta cierto límite, obviamente. Entonces, por ejemplo, con medidas antropométricas como peso al nacer o estatura también, si la alimentación de un niño fue muy buena, entonces se supone que va a ser más alto. También puede ser a través de tasas de morbilidad o tasas de mortalidad, incluso de esperanza de vida. Sociedades que se alimentan mejor viven más años. Entonces, estas son maneras indirectas y una manera directa es verlo a través del consumo aparente de, ojalá, la mayor cantidad de alimentos posible. Consumo aparente me refiero a producción nacional, más importaciones que entran al país para ser consumidos, menos exportaciones. Eso es más o menos consumo aparente. Entonces, ¿qué hemos encontrado para el caso chileno? Bueno, hemos encontrado que antes de 1990, o sea, bien tarde, imagínense, los países desarrollados completaron su transición nutricional en la década de los 60. Nosotros, en la década de los 80 y antes de los 80, la dieta de los chilenos en términos per cápita seguía siendo muy pobre en ingesta de productos lácteos y proteína animal. Luego de eso hay un aumento espectacular en consumo de lácteos, pero sobre todo un aumento espectacular en consumo de proteína animal. Se observa además una caída brutal en el consumo de legumbres, lamentablemente, y además seguimos consumiendo mucha papa y mucho cereal. O sea, en ese sentido, Chile no encajaría en la versión canónica de la transición nutricional porque seguimos siendo subcampeones mundial en el consumo de pan, mucho cereal, como tontos para papa también. Eso no ha variado mucho, digamos. Entonces, por ejemplo, generamos la primera serie de consumo per cápita de carnes en Chile. Esto es en kilos de carne por persona y aquí consideramos básicamente cuatro tipos de carne solamente. De aves, pollos y pavos, pero sobre todo pollo es lo que consumen los chilenos. Cerdo, somos también muy buenos para el cerdo. Vacunos, que se ha mantenido relativamente estable, pero obviamente es súper importante la canasta. y bovinos, digamos. No incluimos otro tipo de carnes, por ejemplo, como equino, que en algunos sectores se come igual carne de caballo. No incluimos tampoco los animales de cacería, etcétera, etcétera. Pero con esto yo creo que incluimos la mayor cantidad de carnes. Si además agregáramos pescado, que lamentable no hay una serie anual que podamos construir desde 1930 a la fecha, solo para los últimos años, llegaríamos prácticamente a los 100 kilos de carnes animales. O sea, es realmente brutal lo que ha ocurrido con el consumo de carnes en Chile en un periodo súper corto, tres décadas, hemos prácticamente duplicado el consumo. Y bueno, eso tiene muchas explicaciones, la revolución agroindustrial, sobre todo para la producción de pollo y de cerdo, tremendas mejoras tecnológicas. Obviamente tiene un lado oscuro, digamos que estas gallinas infelices, cerdos infelices. Ha habido también un aumento tremendo en la forma en que se comercializan estos productos. A pesar de la colusión de pollo, el pollo sigue siendo o ha sido históricamente muy barato, ha caído mucho de precio comparado con 30, 40 años atrás, digamos. Ojalá, igual que nos lleguen las 50 lucas por la colusión. Ha habido otros desarrollos, porcentaje de hogares chilenos con refrigerador que te permite almacenar pollos congelados, qué sé yo. Ha ido aumentando de manera brutal en las últimas décadas, pero nuevamente esto es relativamente reciente. el consumo de lácteos aumentó, es un poco distinto a la historia, si se fijan el de carne estuvo prácticamente constante de los años 30 a los 80 y después empieza a aumentar. El de lácteos aumenta en la época de la ISIS, después queda un poquito en los años negros de la dictadura y después de la democracia empieza a aumentar de manera bastante significativa. Aquí también ha habido mucho aumento en la variedad de productos que consumimos, mucho yogur que no se consumía antes, mucho postre, envasa lácteos, mucho queso, etcétera, etcétera. En el caso de las legumbres, aquí quedamos en pana por la pandemia, entonces no hemos podido seguir avanzando mucho. Tenemos cifras de producción per cápita, pero de todas maneras se ve que hay una caída brutal incluso antes que aumentar el consumo de carne. El chileno hoy día está consumiendo muy poquito para las últimas décadas si son datos de consumo per cápita porque incluimos el comercio exterior para antes de los 90 no tenemos datos de comercio exterior, ahí nos quedamos en pana, pero de todas maneras que se lleva el chileno pasa de consumir 20 y pico de kilos de legumbres al año a poco más de 3, o sea esto es muy poco, incluso la mitad de lo que consume que se lleva por ejemplo España y que ya tuvo su transición nutricional. En el caso de los cereales se bajó un poquito pero ni tanto y en el caso de las papas estamos consumiendo más o menos loco. Entonces si quieren ver más de este tema el caso de los productos lácteos y de la carne ya lo terminamos, está bien documentado, eso lo publicamos en Historia Agraria. En preparación estamos ahora con el de cereales, legumbres y papas y después me imagino que en algún momento si tenemos tiempo pues tendremos que tirarnos con los aceites vegetales, azúcares, bebidas, alcoholes incluidos, etcétera. Ya y el último indicador para no latiarlos más es violencia interpersonal. En violencia interpersonal el indicador que se usa por excelencia es la tasa de homicidio, o sea, el número de homicidio por 100.000 habitantes, ese es el canónico. ¿Por qué es importante estudiar la violencia interpersonal? Básicamente porque se cree que el bienestar de una población es mayor si la percepción de seguridad mejora, digamos. Y aquí me quiero detener un segundito, no es solo no solo mejora el bienestar si cae la tasa de violencia interpersonal, sino también si cae la percepción, o sea, si nos sentimos más seguros también vamos a estar más felices, por llamarlo de alguna manera. Sobre todo si uno no siente temor a ser víctima de un crimen violento, digamos. Crimenes violentos afectan mucho la seguridad personal, la propiedad, incluso la inversión, digamos, o sea, en sociedades donde hay mucha violencia interpersonal, se sabe que hay mucha menos inversión, incluso inversión en capital humano, o sea, ¿para qué voy a invertir en capital humano si a este niño o niña que estoy educando probablemente lo maten en poco tiempo? La violencia interpersonal también se cree que disminuye mucho la autonomía de las mujeres, digamos, sobre todo la inserción laboral, el libre desenvolvimiento de las mujeres en la sociedad. Trae aparejado, como decía antes, menor inversión en capital humano. Y dentro de la violencia interpersonal, como les decía, la tasa de homicidio se cree que es el indicador más confiable y esto ¿por qué? Porque es muy difícil por decirlo de alguna manera esconder un cadáver, o sea, todo cadáver, todo asesinato queda registrado, usted no puede enterrar por ejemplo una persona en Chile si no tiene un certificado de defunción, además como es un crimen más serio, el más serio de todo, si hay un asesinato hay una investigación. Entonces, en todos los países digamos, yo diría que es indicador de violencia interpersonal que mejor se registra, por lo tanto no hay súper registro, por lo tanto es súper bueno para comparar internacionalmente y esto no ocurre lo mismo, por ejemplo, en otros crímenes que pueden ser igualmente terribles, por ejemplo, robos con violencia, muchos de esos no se registran, la gente no los reporta, abusos sexuales en muchos casos a pesar de lo terrible del crimen digamos, no se reporta, entonces la tasa de homicidio es mucho, estadísticamente se registra mucho mejor. Obviamente depende de muchas variables y aquí no hay consenso digamos de cuán importante es cada una de ellas pero por ejemplo depende de la tasa de pobreza del ingreso per cápita de la percepción que tiene la población respecto de la autoridad obviamente también depende del número de policías de la legislación existente en contra del homicidio de la desigualdad de la tasa de desempleo etcétera bueno aquí que hemos encontrado respecto de cómo ha evolucionado la tasa de homicidios en Chile que es el número de homicidios por 100.000 habitantes bueno lo que vemos que hay una caída brutal bueno primero super alto el indicador hasta hasta los años 30 hasta fines de los años 30 y después en el periodo de la ISIS una caída brutal y aquí me imagino que que los compañeros de la CEPAL se levantarán y aplaudirán a rabiar digamos al ver este gráfico como en el periodo de la ISIS hay poco menos que un proceso de civilización de la población en Chile dejamos de matarnos los unos a los otros y llegamos a unas tasas de homicidio que para este periodo digamos son de país desarrollado en los últimos años ha habido un aumento esto tiene que ver mucho con con la llegada del narco a Chile mucho narco mucha actividad narco mucho homicidio vinculado a eso etcétera entonces que vemos una caída brutal desde el fin de los años 30 hasta los años 60 que coincide con un aumento espectacular en el gasto social emergencia del estado de bienestar en Chile algunos han hablado de un proceso civilizatorio de la población pero también una población mucho más contenta caídas en tasas de pobreza mejora en educación salud aumento del sufragio se supone que cuando hay un aumento del sufragio la autoridad elegirla para mantener contento al votante y eso quiere decir que tiene que gastar más en gasto social entonces eso esta sería como la serie esta serie de violencia interprofesional es bien novedosa entonces hasta ahora porque todavía nos falta bastante para terminar este proyecto que nos dicen nuestros indicadores sobre todo que nos dicen comparado con la evolución del PIB per cápita este es el típico monito de PIB per cápita real de Chile tremendo aumento sostenido desde principio de la república hasta los años 80 una tasa de crecimiento más o menos constante en este periodo un poquito más que antes el periodo de la ICI y después un tremendo aumento espectacular desde mediados de los años 80 en adelante entonces en base a eso uno concluiría digamos que los niveles que el bienestar en Chile ha mejorado ininterrumpidamente y de manera explosiva con el retorno a la democracia digamos bueno si eso fuera cierto probablemente no hubiésemos tenido el estallido social ¿no? entonces ¿qué nos dicen nuestros indicadores alternativos? bueno que en realidad ha habido décadas bastante mejores en algunos indicadores que a las últimas tres décadas según lo que muestra el PIB per cápita por ejemplo la tasa de mortalidad en términos de comparación respecto de la década anterior cayó mucho más en los años 50 en los años 70 o sea las mejoras en salud a nivel internacional sobre todo que fueron importadas por Chile fueron mucho más importantes en este periodo que lo que han sido en las últimas décadas la caída en la mortalidad infantil ha sido mucho más potente digamos justamente antes de cuando empieza el crecimiento del PIB per cápita que después y de hecho todavía hay un poco más de margen para seguir mejorando este indicador estamos muy bien en América Latina pero de todas maneras como les decía la gran caída fue mucho antes la estatura comienza a aumentar en Chile mucho antes de los años 90 la violencia interpersonal cae brutalmente en los años 30 y 60 y de hecho en los últimos años lo que ha hecho es aumentar entonces hay mucha evidencia mixta y lo que hay que hacer es sentarse ver cómo dialogan cada uno de estos indicadores qué peso tiene cada uno qué peso le damos nosotros como sociedad pero lo que parece claro digamos es que en las últimas tres décadas a pesar de algunos avances importantes no todo es oro y sobre todo en materia de desigualdad estamos al debe y aquí les traigo como primicia dos indicadores de desigualdad salarial nuevos que estamos trabajando este es un artículo que tenemos en revisión ahora ojalá que nos vaya bien el de la esquina superior izquierda es el salario del ministro de finanzas al trabajador peor pagado en el ministerio de finanzas y vemos digamos como mientras menor este ratio mejor digamos como nuevamente en los años de la ISI incluso un poco antes empieza a caer qué sé yo llegamos al punto de que el salario del ministro era 5S en el salario del portero y después con el retorno a la democracia tenemos un aumento bastante curioso el ratio de abajo el gráfico de abajo es similar el ratio de los parlamentarios al sueldo mínimo también tenemos que en el periodo de la ISI cae bastante súper bueno y después curiosamente en los periodos de democracia vean lo que ocurre la peor tasa en la historia entonces las últimas tres décadas después de todo no parecen estar tan positivas digamos y esto explica parte de lo que está pasando ahora bueno y eso es todo si quieren saber un poco más del proyecto tenemos un sitio web que no es muy bueno pero algo trae y todos los artículos que hemos publicado no los podemos colgar de este web porque podríamos afectar a la universidad pero si lo podemos colgar de este que es personal y me da un poco lo mismo lo que pasa así que todos los artículos están ahí en pdf y eso se dice así que muchas gracias agradecemos agradecemos entonces la participación del doctor Manuel York Cajaña bueno ahí están los links que nos indicaba el profesor para poder visitar tanto la producción científica que ha tenido este proyecto así como también la página web donde está un poco más amigable con el usuario el poder acceder a estos datos quisiéramos aprovechar de saludar a nuestro decano de la facultad de economía y negocios de la universidad de Chile don José de Gregorio quien está presente así también aparte de los investigadores de este proyecto está don Ricardo Nasser también lo veíamos dentro de los participantes dicho lo anterior han existido una cantidad de preguntas enormes quiero reiterar el agradecimiento a Manuel y a todo el equipo que está trabajando al parecer es un equipo bastante amplio involucra muchas casas de estudio y en función de lo mismo es que ha despertado un montón de interés en varios estudiantes y miembros y asistentes a esta presentación y en función de lo mismo le vamos a pedir a Ignacio que pueda hizo una selección de un par de preguntas para que las puedas contestar don Manuel en este tiempo que nos queda así que Ignacio algunas preguntas yo las voy a ordenar en términos digamos de la manera que fueron apareciendo y generalmente siguen más o menos las líneas digamos de las temáticas que el profesor nos fue proponiendo a lo largo de la conferencia de la cual agradecemos profundamente porque estuvo muy sintético entonces con respecto a eso hay una primera opinión que me tuvo el profesor de Gregorio que es una opinión sobre cuando cuando se habló del uso del capital como promedio justamente la idea de que el promedio no respeta la realidad porque hay diferencias sustanciales en la sociedad entonces el profesor de Gregorio era un comentario más bien que comentaba que había dos opciones interesantes una es la de 12 y que no no sé si lo pronuncio bien incluye variables de distribución pero derivados de la teoría y una segunda que es la que más usamos siempre que es usar el ingreso mediano porque eso representa mejor digamos la realidad del ingreso mediano que el ingreso promedio si hay altamente desiguales especialmente así no sé si el profesor de Gregorio quiere hacer un comentario más profundidad puede hacerlo ahora bueno ¿la problema con eso? No, se me ocurrió se me vino a la cabeza y me hecha yo estoy totalmente de acuerdo con él que es ridículo esa presentación de desarrollo económico como el momento en el cual un país alcanza a Portugal en ingresos per cápita porque para eso es mucho mejor yo siempre digo el dato Chile está 20% de ingreso promedio de Portugal pero el ingreso mediano está 40% entonces creo que si uno pudiera pero para poder tener eso uno tiene que tener una medida una estimación de la medida y entiendo que en datos históricos yendo a los años 1800 es difícil y la segunda cosa tiene que ver con que han dicho siempre hay estos esfuerzos de poder medir salud o educación un montón de desigualdad tratar de medirlo y ponderarlo y lo hace el indicador del desarrollo humano y todas estas cosas pero Jones y Clinton lo que hacen ellos en un paper del 2016 creo en el QGI dice vamos a esperarlo pero los ponderadores los vamos a derivar de la teoría y también de nuevo no sé si uno alcanza a llegar datos a los años 1800 cosas así y un último comentario que me surgió de lo que mostraba él del ministro de Hacienda a ver su otro sueldo eso yo creo que es bien incompleto para medir distribución porque hay un montón de razones ¿no es cierto? pero otra de las razones tiene que y obviamente en Chile si uno mira hoy día los salarios pueden ser muy altos y puede ser reflejo de lo que pasa con salarios en el sector privado o sea no quiero descartarlo pero pero también mucho tiene que ver con cambios en los en las en el ingreso no monetario que tenían yo me imagino que la capacidad y la influencia que hoy día hoy día un ministro más allá de su sueldo si usa el auto para llevar frutilla ni siquiera eso puede entonces esto es muy distinto de lo que yo creo puede haber pasado 30, 50, 70 años atrás entonces creo que en eso hay que ser un poco cuidadoso tratar de tomarlo como un indicador de desigualdad ¿se autorca alguna no sé si quiere responder algunos comentarios? sí a ver respecto de lo primero efectivamente los datos de PIB para Chile yo diría que antes de antes de 1860 son adivinanzas entre 1860 y 1930 adivinanzas informadas recién a partir de los años 40 yo creo que tenemos buenos datos de PIB entonces claro lo que plantea el profesor de Gregorio tiene toda la razón bastante difícil trabajar con medianas con delaciones para ese periodo la verdad los últimos gráficos los mostré solo para provocar y lo que decimos en ese artículo es que mientras más indicadores tengamos mejor y obviamente hay que analizar la distribución del ingreso según el Gini que lo hace Javier Rodríguez Beber después ver cuánto ganan los top incomes que se llevó el 1% 5% que lo hizo Claudia Sangüesa con otros dos colegas no me acuerdo el profesor Duarte también tiene trabajos que defende sobre el tema y lo que nosotros dijimos en el artículo es que estos son dos indicadores más nuevamente insistiendo en que mientras más indicadores tengamos mejor y en este caso son dos indicadores el primero que refleja finalmente la escala de sueldo la decide el gobierno entonces qué percepción tiene el gobierno de cuál debería ser una escala de sueldo en el sector público eso se soluciona relativamente rápido si hay voluntad política entonces el primer indicador es eso digamos de qué percepción tiene el gobierno de cuál es una distribución de sueldo justa dentro del sector público y el segundo es bueno el parlamento es el que fija el sueldo el sueldo mínimo y la diferencia que hay y al mismo tiempo el parlamento fija la dieta parlamentaria también entonces cuánto queremos digamos que sea esa diferencia es un acuerdo social un constructo social que lo definen los parlamentarios y a ellos les parece razonable tener diferencia de 40 o sea que ellos ganen 40 veces más que el sueldo mínimo en el fondo lo que queremos ver es cuál es la postura del ejecutivo cuál es la postura del legislativo respecto de dos indicadores ultra básicos pero que dicen mucho digamos y obviamente son complementarios a muchísimas otras cosas más sofisticadas como distribución del ingreso con Gini cómo evolucionan los top incomes el ratio palma etcétera etcétera o sea mientras más indicadores veamos mejor y estos dos son bien básicos pero dicen dos cositas bien interesante eso bien hay más preguntas vamos a ir abriendo por temáticas sobre la temática antropométrica hay dos preguntas una de la urageria y una de invariantes que están vinculadas entre sí ellas preguntan si es que en ambos casos preguntan más o menos parecido si es que qué factores genéticos pueden incidir digamos en la comparación antropométrica entre por ejemplo hasta qué punto esto se ve a factores genéticos y que hasta qué punto se ve a todo y por eso la pregunta también que está vinculada a esa también pregunta también si es que cómo uno puede lograr aislar estos elementos genéticos para poder juntar a ese estudio del genético ya sí las dos son buenas preguntas el factor genético es súper importante a nivel individual o sea si su mamá es bajita y su papá es bajito usted va a ser bajito eso no no tiene vuelta no hay cómo escapar a eso pero a nivel de poblaciones el factor genético se diluye bastante y pierde muchísima importancia y mientras más grandes las muestras prácticamente desaparecen y el ejemplo típico que se pone es el de los holandeses que si hay gente que dice genéticamente los holandeses los escandinavos son más altos que el resto no, eso no es así a principio del siglo XIX los holandeses los suecos y los noruegos medían 1.65 hoy día en promedio 1.80 en un periodo de tiempo tan corto obviamente la genética de los suecos y los noruegos no cambió no puede cambiar en 150 años también si usted compara por ejemplo la estatura promedio de los coreanos del sur con los coreanos del norte se sacan como 10 centímetros y la genética es exactamente la misma no creo que genéticamente después de la segunda guerra mundial los coreanos del sur hayan cambiado de manera tan brutal para ser 10 centímetros más altos que los de Corea del norte entonces cuando uno trabaja con datos como estos que son promedios por décadas nacidos en cada década para poblaciones grandes el factor genético no es importante y probablemente lo único que sean genéticamente es más chico que el resto son los pigmeos pero para el resto de las poblaciones el factor genético en este tipo de estudios digamos no tiene mayor importancia bien una 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 tercera pregunta son también dos preguntas que hay sobre la nación nutricional vamos a ver dos preguntas separadas una pregunta que está vinculada a la más primero una y después la otra que es Juan Nassau Duran pregunta ¿por qué es considerado bueno comer tanto animal me imagino que se refiere a carne animal a carne animal a leche a ojos históricos actuales ¿por qué sería algo bueno en términos nutricionales? justo ahí cuando mencioné eso dije que no estaba haciendo ninguna apología al consumo de la carne o sea no es que sea bueno pero sí se sabe que mientras mayor es la ingesta de proteína animal mayor es la estatura mientras mayor es la ingesta de productos lácteos mayor es la estatura y de hecho buena parte del aumento de la estatura por ejemplo de sueco en detuego se debe y a eso digamos no sé si alguno ha ido a Holanda prácticamente todos los días almuerzan pan con queso campeones mundiales para el queso los holandeses digamos se cree que es una proteína de mejor calidad en términos de lo que hace el cuerpo con ella para compartir enfermedades pero nuevamente a ver este tema es súper complicado porque una dieta vegana bien llevada hoy día no tiene nada que envidiar digamos una dieta vegana digamos bien variada con la ingesta de ciertos complementos etcétera etcétera lo que se sabe es que aquellas sociedades digamos que han disfrutado de un mayor consumo de lácteos y de carne son mucho más altas que las otras eso sí bien hay también sobre el mismo tema relativo a la atención nutricional hay una pregunta que tiene interesante porque hay una pregunta muy específica no sé si se pregunta Caterina González si es que podrían ahondar en el impacto que tuvo la medida desde Allende de repartir medio litro de leche ¿tuvo algún impacto sobre el consumo de leche o está dentro de la investigación que permite llegar a conclusiones sobre ese tipo de políticas lo que pasa es que nosotros trabajamos en todos los estudios antropométricos en el mundo lo que hacen es analizan los nacidos en una década entonces no te permite ver porque no hay tanto dato como para ver los nacidos exactamente en el año 71 o los nacidos en el año 72 lo que se hace es los nacidos en los 70 entonces ahí es difícil de precisar digamos el impacto de un de un programa alimentario de dos años y medio entonces esto no es posible creo que con eso respondo antes me gustaría respecto a la pregunta anterior no sé si han escuchado el término este de la evolución tecnofisiológica que lo acuñó Fogel después que se ganó el Nobel porque siguió trabajando el caballero básicamente lo que dice Fogel es lo siguiente se ha observado una sinergia digamos entre avances tecnológicos y avances fisiológicos que se ha traducido por ejemplo en un tremendo aumento en la esperanza de vida en un tremendo aumento en o sea vivimos más años somos más altos y más fuertes eso se debe a una mejor alimentación una mejor una mejor alimentación genera mejores habilidades cognitivas digamos entonces somos más inteligentes más altos más fuertes aumenta la productividad del trabajo y aumenta el crecimiento en general debería aumentar el bienestar también ¿no? entonces lo que se sabe ahora es que todos los órganos del cuerpo todos los órganos del cuerpo se ven afectados por el nivel nutricional entre el año cero y el año diecisiete dieciocho y que en ese sentido mejor nutrición debería mejorar tu esperanza de vida reducir tu tasa de morbilidad aumentar tu cognición tu inteligencia tu productividad en el trabajo y dentro de ese proceso digamos las carnes animales no estoy hablando un consumo desproporcionado han ayudado digamos a han contribuido digamos a lo que Fogel llamó la evolución tecnofisiológica eso silencio tengo otra pregunta de nutrición porque hay una pregunta que surgió ahora sobre nutrición que pregunta Matías Herrera si es posible tener un grupo de control dentro de una misma época de desarrollo biológico es decir una muestra operacional a partir del año dos mil por ejemplo que no hubiera tenido nutrición tan buena versus un grupo también de dos mil que se haya tenido condiciones nutricionales ambos grupos trae temas de condiciones sociales ambientales que uno pueda controlar ¿es posible eso? ¿se sería posible? ¿en términos de investigación? ¿o escapa un poco el tipo de trabajo que hacemos? escapa lo que nosotros hacemos pero yo diría que la nutrición como disciplina tiene muy poco tiempo o sea yo diría que las tres últimas cuatro décadas la ciencia de la nutrición por llamarla de alguna manera se ha desarrollado de manera espectacular y efectivamente hay estudios como los que menciona Herrera en la vida como los que menciona Herrera digamos pero claro como nosotros lo que estamos haciendo es ver la evolución de estas variables en un periodo tan largo no nos concentramos en estudios de esa naturaleza que son de muy corto plazo nos van quedando dos preguntas generales no sé si alguien más quiere hacer ahora vamos a ir haciendo las preguntas que han sido tomadas en el chat vamos a ir a ir haciéndolas formulando las procesos en la tasa de homicidio sobre la como decían digamos el nivel de homicidio dice yo hay dosis y se me interesaría mucho saber si la inclusión detrás de la violencia interpersonal es la inversión de capital es la razón que habría ante la violencia interpersonal y la inversión de capital ¿hay alguna relación que se pueda establecer entre ambos indicadores? ¿la inversión en capital humano? sí dice a ver el texto dice sí me imagino que es capital humano me imagino me imagino que sí bueno se supone acá hay teorías a ver por ejemplo en Europa cuando cae la tasa de homicidio de manera tan brutal la explicación canónica que se da es que se debe sobre todo a un tema de educación digamos de educación de acuerdos sociales y obviamente eso tiene que ver con con capital humano digamos o sea en algunas sociedades europeas que se yo medieval el asesinato era cosa de pan de cada día era aceptado no había ningún problema el que no sea aceptado bueno eso tiene que ver con educación que cuál es el acuerdo social que tenemos es justo o no justo matar a alguien porque sí digamos o porque hizo algo mal o que sí entonces claramente que ahí la educación juega un rol fundamental digamos pero también lo juega cuáles son cuáles son los acuerdos sociales que tenemos sobre por ejemplo si consideramos justo que haya pena de muerte o no haya pena de muerte etcétera hay una hay una pregunta que quiero darle la réplica hay una pregunta también del profesor de Gregorio y una pregunta también que quiero hacerla pero después de la pregunta del profesor de Gregorio el profesor de Gregorio comenta a respecto de la respuesta que dice que sería interesante comprar el sueldo del ministro de Hacienda con un funcionario de más bajo sueldo o un parlamentario con respecto al mismo en el mundo y ver cómo se relaciona con el dinero o sea sería bueno que ya esté relacionado de acuerdo con lo dicho por usted entonces te quedaba en el comentario dice que sería interesante comprar el sueldo del ministro de Hacienda con funcionarios de más bajo nivel digamos y ver la razón como con el dinero o sea ¿hasta qué punto se relaciona con el dinero en la sociedad ¿hay alguna razón? Muchas gracias por el comentario porque lo que hicimos en este artículo que mandamos lo comparamos con otros países y vimos cómo evolucionaba el Gini en Chile pero no vimos cómo evolucionaba en los otros países así que muchas gracias al profesor de Gregorio lo podemos meter cuando si es que nos dan un reais en resumido o algo así bien hay una última que llegó ahora de la pida de Pino y yo creo que es la última que vamos a tomar que dice es medir la percepción de algo para incluirla en el estudio y obtener conclusiones de ello tomando la idea tomando la base de que se usa la percepción como parámetro no sé qué se refiere pero bueno me imagino que ese ponte tu instituciones como el ABCD cada vez han hecho más hincapié en incluir entre los indicadores de bienestar percepciones de felicidad usted se siente feliz cuán feliz es en una escala de 1 a 10 el problema con ese tipo de indicadores que que es feliz o que es infeliz varía mucho de acuerdo a una cultura o incluso dentro de una misma cultura puede variar a lo largo del tiempo entonces cuando uno está haciendo un análisis de 200 años y no sé pues a lo mejor un chileno en 1850 era feliz con tener asegurado unos por otros con rienda y hoy día no entonces sí o sea ideal tratar de incluir indicadores de percepción sobre felicidad pero claro para hacer estudios comparativos entre países es complicado el que trata esto súper bien es Angus Beaton en este libro que tiene creo que es del 2013 el escape del hambre y la muerte prematura que así se llama tiene un capítulo sobre el tema digamos que es bien interesante y justamente plantea cuáles son las dificultades de excluir esto en análisis de largo plazo y sobre todo en análisis comparativos entre países pero sí es súper relevante ojalá lo pudiéramos incluir sería el formular de mi parte no sé si alguien más quiere hacer una pregunta por favor la laga también en el chat también puede hacerla que tiene que ver con la relación entre crecimiento desigualdad una pregunta que además con un comentario también porque yo mi tesis doctoral hizo una serie alternativa sobre el crecimiento del PIB para 1960 y 1940 y me dio una tasa de crecimiento mucho más elevada incluso que los años y que el ciclo del siglo XX muy elevada los precios que más crecen a nivel mundial la pregunta de fondo que me surge a partir de eso y lo que usted está comentando ahora es la razón que tenemos entre crecimiento crecimiento desigualdad y también bienestar porque tenemos crecimiento muy elevado la economía crece de un promedio muy alto el promedio de crecimiento que me dio hasta la guerra mundial es como de un 5% anual aproximadamente o más y durante casi 60 años seguido o sea es un periodo largo de tiempo y sin embargo el desgrabado me está interesante ver aquí la relación entre desigualdad crecimiento bienestar yo sé que es algo más complicado pero si tú ves alguna relación general global entre estos comunicadores bueno el que ha tratado ese tema viene Javier Rodríguez que entiendo que lo van a tener de invitado prontamente y Javier justamente lo que constata más que haber una relación inequívoca entre crecimiento y desigualdad es lo que ve que en algunos periodos por ejemplo el periodo de la era de Salitre hay un crecimiento brutal y también hay un aumento de la desigualdad importante digamos entonces en ese periodo sí pero en otros periodos no por ejemplo en la época de la ICI también hay crecimiento y la desigualdad cae las últimas décadas hay mucho crecimiento pero la desigualdad se estanca o aumenta un poquito en algunos casos entonces no hay relaciones inequívocas pero se han dado relaciones interesantes entonces Rodríguez Rebe lo ve súper bien en su libro se lo dejo a él porque lo van a tener ahí Nicolás Izaguirre en el último libro que sacó también trata el tema que es de lectura bien fácil amena el libro este de la Cepal Desiguales de la Rañaga lo cortina la Rañaga también tiene un capítulo histórico digamos que trata el tema así que yo me remitiría digamos a voces más autorizadas para tratar el tema y sobre todo se van a tener a Rodríguez de ver ahí bueno Manuel agradecer la disposición que han tenido ustedes como equipo a nivel interuniversitario este es un proyecto que involucra insisto varias casas de estudio entre esos también la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile a través de Damien Clark aprovechar también de saludar al profesor Mario Matus que lo vamos a tener este próximo jueves junto a Nora Reyes para que nos puedan hablar también de un trabajo muy reciente recordar que estamos tratando de difundir también investigación de frontera respecto a lo que se está realizando en salarios reales por ejemplo durante el siglo XX así que en ese sentido agradecer tanto la presencia del señor decano como también de investigadores de este proyecto a los profesores también de la sección de historia económica y bueno dejar los invitados para este próximo jueves a la charla de salarios reales en la historia de Chile jueves y vamos a estar junto a Nora Reyes insisto y el profesor Mario Matus más que nada agradecer quedaron un montón de preguntas entre medio así que me imagino de que parte de lo que nosotros pretendíamos con esta actividad es precisamente despertar la inquietud intelectual que tenemos dentro de nuestra juventud universitaria y en general dentro de la comunidad así que en ese sentido invitarlos también a leer parte de la investigación en estas temáticas de bienestar en Chile que tiene el profesor Manuel York así como otras investigaciones que de hecho han salido dentro del sello editorial que mantiene nuestra universidad empresas y empresarios en Chile desde 1810 hasta 1930 y su segunda parte de 1930 al 2015 ambos editados por editorial universitaria así como otros textos también que tiene a disposición tanto el profesor Manuel York como otros investigadores dentro del mismo proyecto y bueno finalizando con esto aprovechamos de despedir tanto a Manuel agradecer al señor decano así como también al profesor Pérez Izaguirre y de mi parte me despido de todos los participantes y los estamos esperando para este día jueves para la sesión de salarios reales damos por fin de esta sesión un gusto saludarlos nos vemos un gusto acuérdense jueves a las 6 y media mismo la sesión un gusto tal muchas gracias que tengan buena tarde gracias